Música Formo parte de la asociación Espacio para la Cultura Ambiental, la CED. Somos de Morelia, somos una asociación de jóvenes, de diferentes disciplinas y trabajamos la cultura ambiental. Hemos explotado los recursos de manera inhumana, irracional, y pues al verme afectado también directamente por eso, el cambio climático, contaminación, pues rehuso, ser parte del sistema sin luchar y hacer un cambio. Y bueno, me han pedido que platique, comente, comparta una anécdota en este tiempo que he estado aquí en Sierra Gorda. Creo que la señora Pati tiene una de esas miradas súper profundas y sumamente tranquila. Y pues me pone a pensar en la apariencia, en lo que somos, en lo que proyectamos y en lo aparente que resulta, pero me doy cuenta de que es una persona sumamente atractiva, sumamente profunda, sumamente interesante, que no tiene absolutamente nada que ver con su apariencia. El que siempre están renovantes, el que siempre están dispuestas y dispuestos al cambio, el que son mujeres las que están al frente, que son mujeres muy emprendedoras, una mujer en la cabeza, creo que habla del mundo, de lo que está sucediendo, de que las mujeres también nos estamos apropiando de nuestra tierra. Lo grandioso que puede ser una buena organización, una organización bien llevada, bien administrada, bien fundamentada, bien cimentada. Y realmente venimos con el hambre de replicar ese tipo de organizaciones, ese tipo de trabajo que tiene resultados tangibles y resultados que nos benefician y pueden llegar a mitigar, mitigan el cambio, los problemas ecológicos que estamos teniendo. Gracias por ver el video.